Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo digital de física mecánica de la institución universitaria Pascual Bravo. Con este video aprenderá a identificar las cantidades escalares y vectoriales. Para comenzar, trabajemos las cantidades físicas escalares. Son cantidades de las cuales se relaciona solo su magnitud y se representan con un número seguido de la unidad. Por ejemplo, el área, se representan las áreas en 20 metros cuadrados, un número seguido de la unidad que es m a la 2. El volumen o la capacidad de cualquier recipiente, una botella, un balde. La masa, el área superficial o el volumen de cualquier sólido. El tiempo, el radio de una circunferencia, la corriente eléctrica. El ancho de una puerta o el largo de un salón. Los mililitros de un goterero. Todas estas son cantidades físicas escalares. Ahora identifiquemos las cantidades físicas vectoriales. Son cantidades que además de una magnitud poseen dirección y sentido. Y se representan con un número seguido de la unidad, como las cantidades escalares, pero además aquí van a los últimos seguidos de una dirección. Por ejemplo, la fuerza. Una fuerza se representa como 20 newton, 30 grados al noroeste. Me está indicando una magnitud, 20 newton y una dirección, 30 grados al noroeste. El desplazamiento de una partícula, por ejemplo, la velocidad de un ciclista, la aceleración de un fórmula 1 o la fuerza aplicada cuando empuja un cuerpo, son ejemplos de cantidades físicas vectoriales que se caracterizan por tener, además de una magnitud, una dirección y un sentido.